Un saludo a hermanas y hermanos de la Feria Urcupiña, a feriantes, a bailantes como la Morenada y otros grupos folclóricos de esta gran familia boliviana que demuestra acá en Argentina sus talentos, nuestras bandas, expresar mi respeto y mi admiración por toda la solidaridad conmigo y con los afugiados, pero también por su compromiso con la patria, participando en las campañas. Lo que logramos es algo único en el mundo. A un año recuperar la democracia, por tanto recuperar la patria. A un año del golpe volver con nuestra revolución democrática y cultural. Lo que hicimos va a ser inolvidable. ¿Recuerdan ustedes, hermanas y hermanos, cuando hubo una vez golpe de Estado? Le expulsan a Juan José Torres, un militar anteperalista a Argentina y Argentina lo matan. En el pasado, algunos presidentes o políticos expulsados de Bolivia se quedaron 4, 5, 6, más de 10 años. Y gracias a ustedes, yo en Bolivia no hay menos de un año, o un año exactamente a Bolivia. Esa es la unidad del pueblo. Por eso, hermanos feriantes, hermanos de la Feria Ulcopiña, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por alentarme y muchas gracias por el compromiso por recuperar la patria. Hasta pronto.